¿Cuál le va de la facua? Bien. Bueno, yo actualmente estoy trabajando acá de asistente técnico de Gustavo Díaz, técnico principal de primera edición de dietético River Plate, el club donde yo me formé y me inicié, igual que él también, del técnico, y bueno, ya hace un año que estamos trabajando junto acá en River Plate. Bien, hola Davis, Ana Romano te habla, gracias por estar acá con nosotros hablando. De nada. ¿Qué opinás del mal momento que estaba pasando Atlético? ¿De Atlético? Sí. Bueno, vos sabés que al principio, cuando asumió Cholo Guiñazú, que es un amigo, bueno, ahí empecé a seguir un poco más, que a los resultados no les fue muy bien, yo fui muy rápido de Atlético, y bueno, después con mis actividades, muchos sentimientos de Atlético no tuve, no tuve. Por arriba me iba enterando de los resultados, que no eran muy buenos, pero más de eso no te puedo decir porque no le he hecho ningún sentimiento. Bien. ¿Y qué pensás que les falta a Atlético para poder volver a ser tal vez el de antes, o el que conseguía muchísimos triunfos? Bueno, un poco también de lo que te decía antes, no tener un seguimiento al club, no sé bien, no sé quién para estar hablando, opinando de algo que no sé, y no lo veo diariamente. Ahí el que mejor sabe cómo está la institución es la gente que está el día a día en el club. Esos son los mejores que van a saber defectos y virtudes del club para mejorar, o para mejorar a futuro, o para mejorar en lo inmediato. Porque obviamente me imagino que debe estar necesitando resultados positivos de inmediato. Más que nada los jugadores que son que ponen la cara, y después obviamente la gente que es muchísima, y seguramente está queriendo tener una alegría. David, ¿cómo te va? Álvaro te saluda. Mi consulta es, se ha hablado mucho con exjugadores, tanto como Satana Fades, también como Luquetti, como Leandro González. ¿Ha habido algún intento, algún llamado de algún dirigente o de la oposición? Recordemos que en Atlético va a haber elecciones. ¿Te ha llamado para sumarte a algún proyecto? No, no, nada, nada. Si bien yo sigo en las redes sociales, las redes sociales del club, la sigo desde que me fui, siempre la estoy siguiendo y tratando de informarme, pero no, nunca hubo un contacto para relacionarme al club, no. No, no, nunca hubo. También, yo creo que al saber que yo estoy trabajando, hoy en día estoy trabajando acá en Uruguay, tal vez sea por ese lado. Bueno, se me ocurre a mí, estoy pensando en voz alta. Pero no, nunca hubo, respondiendo tu pregunta, nunca hubo un contacto. ¿Y en algún momento es tu desafío, quizás algún sueño, dirigir en la institución de Atlético Tucumán? Pero obviamente, lo que no hoy se estaría mintiendo. Obviamente es un deseo, un sueño poder el día de mañana, el día de mañana poder detrás de la línea de cal, como se dice normalmente, poder estar colaborando y ayudando a un club donde siempre voy a estar agradecido. No solo Atlético Tucumán, yo siempre lo he dicho en los clubes que he pasado, que he tenido buenos pasajes y los recuerdo mucho, poder también tener la suerte de poder dirigirlo. Pero bueno, estos clubes están dinámicos y te llevan de un lado a otro en un cerrar y abrir de ojos, no sabemos. Pero sí, obviamente está el deseo y el sueño de pasar por Atlético a futuro. Sé que tenés muy buena relación con Juan Pablo Pereira, con el flaco. Lo han llamado también a él de otra agrupación. ¿Lo ves como un posible refuerzo, se podría decir, para Atlético Tucumán, para que esté trabajando ahí en el club? Sería lindo tener viejas glorias, tanto él como la Oveja García también. Sé que se comunicaron con él. Mira, yo estoy convencido que es algo muy importante, que en este caso que estamos hablando de Atlético, yo en el club que estoy yo, esa política que se está usando de jugadores, jugadores que hayan defendido los colores del club y por varios tiempos que estén reconocidos, que estén trabajando en el club. Entonces para mí es muy bueno, gente que conoce el club, que pudo defender los colores, que sabe bien cómo se maneja el club, cómo es la gente, de que puedan trabajar en el club. Me parece espectacular. Pero también hay que capacitarse, hay que estar preparado, elegir y meterse ahí. Todo es un proceso, no es agarrar al azar. No significa que se le cierren las puertas a Beili Baroni hoy porque no tiene capacidad, pero hoy no. Pero el día de mañana seguramente, estoy hablando de mí por no nombrar a ningún otro, es compañero. Pero el día de mañana me puedo estar mejor preparado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que me encanta la idea de que jugadores que hayan estado en el club, hayan defendido, y hay grandes glorias que pueden estar perfectamente en el club. si se lo considera que están preparados, me parece 10 puntos que estén en el club. Y la última de mi parte, ya con esto me voy despidiendo. ¿Cómo es tu relación, si es que tenés relación con el presidente Mario Leito? La semana pasada, hablando con Satanás, nos dijo que Leito le dio la espalda, que no le contestó ni un WhatsApp. ¿Mi relación? No, vos sabés que, mirá, de la vez que vino por Copa Libertadores, que vino Atlético acá, que los fui a visitar, siempre el contacto, cuando nos vimos, o las veces que vinieron, creo que fue dos veces que vinieron a Uruguay, me parece. Pero después, no, muy aislado, solamente alguna fecha de cumpleaños, o algo de Atlético, que les he mandado saludos, pero nunca más que eso, pero con nadie. A veces tengo contacto con el Pulga, con Luquetti, con Juan Pablo, con Longo, con Erros. Ha quedado una relación, una linda amistad, desde la época que estuvimos todos juntos ahí. ¿Cuál es el gol que recordas de tu carrera en Atlético Tucumán, el más lindo? Y para mí, fueron varios goles que pude partir por suerte, pero creo que el de San Lorenzo, allá en el nuevo gastómetro, por donde entra la pelota, en uno de mis juegos, en mi fortaleza, el juego que es el juego aéreo, uno de los más lindos. También vi que tus hijos juegan al fútbol, Debbie, contame, vos lo incentivaste. Sí, también, orgulloso, los dos, los dos, siguen los mismos pasos. Fátima está en Nacional Femenino, primera edición, y Faustino está, bueno, en River Plate, el club donde yo estoy dirigiendo, donde yo me formé, él también está haciendo los mismos pasos. ¿A Fausto lo citaron a la sub-17 del seleccionado? Exactamente, sí, Faustino, Faustino fue citado a la selección sub-17, hace un par de días atrás, recibió un premio al goleador del torneo pasado, acá de la UF premio a todos los juveniles destacados, y bueno, tuvo su premio también, y Fátima, mi hija, está con Nacional, salieron campeones el año pasado, jugaron Copa Libertadores Femenino, que les fue muy bien, y ahora van de nuevo por el campeonato, para jugar otra Copa Internacional. Y Davis, ¿cómo lo ves a River, ahí en el club donde estás jugando, para si es que juega a Copa Internacional, ¿cómo lo ves? Y en el campeonato local. Bueno, el campeonato local es un campeonato, es un campeonato muy parejo, muy duro, puede estar para cualquiera, porque acá siempre los candidatos son Peñarol Nacional, que vienen perdiendo puntos, nosotros estamos cuarto a cinco puntos del primero, y a tres del segundo, vamos siete fechas, estamos clasificados a su americana, pasamos la primera fase de su americana, que eliminamos a Liverpool de acá de Uruguay también, y nos enfrentamos a Racing de Avellaneda el jueves, después nos vamos a Ecuador, perdón, a Perú a jugar contra Melgar, en la equipa a la altura, y después tenemos también el equipo brasileño, eso fue lo que nos tocó en el grupo de los sudamericanos. Y hablando del partido contra Racing, este jueves, y Racing viene invicto en el torneo local, ¿dónde crees que se puede llegar a definir el partido frente a la academia? Y bueno, lo estamos estudiando todavía, un partido durísimo, un partido lindo de Copa, durísimo, un equipo que lo venimos viendo, que está jugando muy bien, viene puntero, viene muy bien, muy buenas individualidades, es un super equipo. Nosotros, River, es un club en desarrollo, es un club que siempre apuesta a formar jugadores, es un formador de jugadores para poder venderlos, y poder mantener el club, lo que es toda la infraestructura, es un club chico, humilde, pero que siempre trabaja a formar jugadores para seguir creciendo a futuro, y siempre buscar meterse en todas las copas internacionales. Bueno, David, ya nos está acabando el tiempo aquí en el programa, te queremos agradecer por el espacio, y que, bueno, ya en cualquier otro momento nos estaremos comunicando nuevamente con vos. Muchas gracias, David, por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, les deseo lo mejor, gracias, bueno, nunca, nunca salgo con las vueltas del fútbol, o de la vía, tal vez en algún momento nos podríamos encontrar por ahí por Tucumán, que me encantaría ir a visitar. Dale, estaremos en contacto, muchas gracias. Gracias. Bueno, así pasó la palabra de David Barone, ex atlético Tucumán, actualmente está en River de Uruguay, donde este jueves se enfrentará al Racing, donde dijo que todavía está estudiando el equipo de Gago, un equipo de Racing que viene invicto, como recién mencionamos,